Muy buenos días, muchas gracias a todos. Es un placer, como siempre, estar en León, estar aquí con los medios de comunicación, en la delegación territorial. Y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Les voy a hacer unas reflexiones sobre mi visita hoy aquí a la ciudad de León, a Cistierna. Y también anticiparé algunas ideas sobre la entrega de premios de esta tarde de la COE en la ciudad de León. Y luego quedaré, como siempre, gustoso a las preguntas que tengan por conveniente formular. Como saben, vamos a visitar las obras del nuevo Conservatorio Profesional de Música de León. Y quiero agradecer muy especialmente la presencia hoy aquí de Antonio Silván, porque me consta que en su época de alcalde y antes de consejero fue una de las cuestiones por las que estuvo trabajando. Sabemos todos perfectamente los avatares que sufrieron estas obras, pero lo que sí es cierto es que hoy la obra del Conservatorio avanza a buen ritmo. Van a invertirse 10 millones de euros en este gran centro y en todo su equipamiento, del que se van a beneficiar en torno a unos 600 estudiantes de música. El nuevo centro va a tener una completa zona docente. Por un lado va a tener 48 aulas, 12 cabinas de audición, también una sala de usos múltiples, un auditorio para más de 400 personas, además de todos los complementos, biblioteca, camerinos y, por supuesto, las zonas administrativas perfectamente dotadas, que también son imprescindibles para el desarrollo cotidiano y ordinario del propio Conservatorio de Música y que tanto estudiantes como docentes se encuentren en el mejor entorno posible. León va a contar, por tanto, con un conservatorio profesional de música moderno, que sea también funcional, que sea accesible a las demandas, a las reclamaciones que todas las personas, los estudiantes y las familias reclaman, demandan y, por tanto, aquí desde mi gobierno estamos al servicio de las personas de León. Está previsto que se finalice a finales del 2022, a principios del 2023, pero que entre ya plenamente en funcionamiento para el curso 23-24, que es el objetivo que nosotros tenemos. No es tanto cuándo se acaban las obras, sino cuándo se van a poder utilizar, a disponer y en el curso ya 23-24 será una realidad. Es una de las grandes infraestructuras educativas, de las más importantes que estamos acometiendo en estos momentos en nuestra comunidad. También hay otro conservatorio en el que estamos trabajando, en el de la ciudad de Zamora. Pero fíjese, si hay una comunidad autónoma en nuestro país que lidera la educación, es la comunidad autónoma de Castilla y León. Y tengo que insistir en algo especialmente relevante en el presupuesto para el año 2022. Educación contará por primera vez con más de 2.500 millones de euros. Estamos incrementando el 74% las inversiones en centros. Serán unos 130 millones de euros, de los que al menos 22 millones de euros irán destinados a León. Además, también quiero resaltar que las enseñanzas artísticas es algo en lo que estamos haciendo especial hincapié en los últimos años y son parte de esa apuesta irrenunciable que hacemos desde el Gobierno autonómico, desde mi Gobierno, por una educación en calidad. Y creo que las dos obras mencionadas, la del conservatorio en la ciudad de León y el conservatorio en la ciudad de Zamora, son elementos, infraestructuras que así lo demuestran. También saben ustedes que estamos dando respuesta a las demandas de la sociedad leonesa y del conjunto de la comunidad, mejorando los servicios públicos y, sobre todo, con una idea clara de apostar por la recuperación económica, el crecimiento y la creación de empleo. Hoy voy a visitar en el Ices de Sabero una empresa, Tecoy, que tiene ya bastantes años de historia, desde 1995, que fue el momento de su creación. Una empresa que está especializada en maquinaria de metales y que ha sabido crecer de manera continua. Y algo muy importante, apostando en ese crecimiento por la innovación, por un lado, pero también apostando por la internacionalización. Esta empresa ahora mismo está presente en los cinco continentes y es algo de lo que nos tenemos que sentir orgullosos desde León, desde la comunidad, desde España. Además, es una empresa que continúa invirtiendo, por un lado, en innovación, pero también quiere apostar por el crecimiento. Y lo hace creando empleo de calidad. Son 150 puestos de trabajo que permiten, además, fijar población en el área rural. Una de las empresas de las que se ha beneficiado la plataforma financiera que pone en marcha la Junta de Castilla y León, que en esta legislatura ha aportado más de un millón de euros de financiación para la última fase de ampliación. Creo que son ejemplos de lo que hace mi gobierno de manera cotidiana para que las empresas apuesten por la innovación, apuesten por el crecimiento que les permite tener más músculo y afrontar mejor los retos del futuro y apostar también por la internacionalización de la educación. Todo esto tiene un objetivo, crear empleo y fijar población en el territorio. Como decía también, esta tarde participaré en la entrega de premios de COE de Castilla y León, que se celebra aquí en la ciudad de León. Estaré acompañado por los consejeros de Fomento, que están aquí conmigo presentes y acompañándome en toda la jornada. Estará también el consejero de Economía de Hacienda, estará la delegada, estarán otros miembros del Gobierno regional. Y hablaré en mi intervención del momento que estamos viviendo actualmente, que sí que es verdad que es un momento crucial para la recuperación de las familias y de las empresas. Pero también no es menos cierto que en ese ámbito de la recuperación, que lo estamos comprobando todo, vemos importantes nubarrones que pueden hacer peligrar precisamente esa recuperación en el camino iniciado de la recuperación. ¿Cuál son? El nubarrón de la reforma laboral. Yo creo que si algo hemos podido comprobar durante esta crisis sanitaria que ha provocado la crisis económica es que la reforma laboral ha dado la sostenibilidad al mercado de trabajo. Y sobre todo muchas personas han podido mantener su empleo gracias a la reforma laboral. También el nubarrón de la subida de las cotizaciones y el nubarrón de la desbocada subida de la tarifa de la luz y de los combustibles. Creo que el tiempo nos ha dado la razón a los que decíamos desde aquí, desde León, desde la comunidad autónoma, que el cierre de las minas y de las térmicas se hacía de manera precipitada. Fue una decisión apresurada la que hizo el gobierno Sánchez al cerrar la minería, al cerrar las térmicas y ha provocado este cierre precipitado un triple error. El error de generar más paro y además de generar pérdida de población en el territorio. En segundo lugar, el cierre precipitado ha provocado que no vayamos a recibir los fondos europeos de los que sí van a poder beneficiarse aquellas zonas, por ejemplo, de Alemania o de Polonia, por poner unos ejemplos, donde mantienen abiertas en estos momentos las minas y las térmicas. Y en tercer lugar, algo que sufrimos no solo en este territorio, donde, bueno, en fin, el Bierzo, la montaña leonesa, la montaña palentina, se han sufrido estos cierres precipitados, sino también el tercer error es el de favorecer la subida de los productos, del precio de los productos energéticos. Está llevando un incremento, como decía antes, muy importante del IPC. Podríamos remontarnos casi tres décadas para ver esa subida del IPC a esos datos. Y es una subida que golpea los bolsillos de las familias, que golpea la competitividad de las empresas. Y lo que vemos es una pasividad del Gobierno de Sánchez que nos sorprende, porque además lo que consideramos es que un Gobierno tiene que ser capaz de adaptarse a las circunstancias y de reaccionar. Dicho esto, en fin, son algunos elementos que se han producido en la economía en los últimos meses, que lo estamos comprobando todos, que tienen unas consecuencias dañinas, como decía antes, para el bolsillo de las personas de todo el país y también para la competitividad de las empresas. Nosotros abogamos en su momento por una transición ecológica inteligente, porque consideramos que hay que gestionar con eficacia, hay que saber gestionar con eficacia lo que es las apuestas de futuro, que son desde luego irrenunciables en esa transición energética, pero que no se conviertan un problema en el momento presente. Bien, hechas estas reflexiones, yo quedo a cuantas preguntas deseen formular sobre estas cuestiones u otras. Sí, buenos días, presidente. Respecto al conservatorio, bueno, ya he dado los datos, pero para llegar a esos 600 alumnos, no sé si se tiene previsto también desde la Junta aumentar la plantilla de personal que sería necesario precisamente para atender el grado máximo de alumnos que podría acoger ese conservatorio. Gracias. Bueno, todavía estamos en el curso 21-22, 22-23, 23-24. Por supuesto, nuestra ambición es contar con la plantilla de docentes y personal administrativo, que también es muy importante y a veces se nos olvida para poder desarrollar esa actividad. Lo que queremos es que sea un lujo para León y que sea el orgullo en esta comunidad y en toda España ese conservatorio. Buenos días. Un poco en relación a estas nuevas tendencias que se están viendo en las elecciones, la representación que tendrá la España vaciada en el futuro y la situación que se vive en concreto en la provincia leonesa con más del 50% de la población pidiendo una nueva comunidad autónoma. No sé qué piensa al respecto. Mire, son dos reflexiones o dos cuestiones desde mi punto de vista totalmente distintas. La primera, yo puedo decir, y ya lo digo en primera persona y desde mi formación política, el Partido Popular es el Partido de León. Es el partido que está representado en todo el territorio. Allí donde vayamos hay gente que es del Partido Popular y que somos en estos momentos la gran fuerza del centro derecha de nuestro país. Somos un partido de gobierno, hemos gobernado en España, estamos gobernando en la comunidad autónoma, hemos gobernado ayuntamientos y diputaciones provinciales. Somos la voz de la gente que vive en el territorio, pero también somos la fuerza y les otorgamos el poder para hacer frente a las reivindicaciones y a las reclamaciones que se nos hacen desde el territorio. Ayer estuve en Soria, hoy estoy en León, otros días he estado en las nueve provincias de esta comunidad autónoma y mi compromiso y el compromiso de mi gobierno es irrenunciable con todas las personas para atender con servicios públicos, vivan donde vivan, para proteger a las personas que viven en el territorio, para transformar la modernización de todo el territorio y también para apostar por oportunidades de futuro. Respecto de la segunda cuestión, desde el respeto absoluto y profundo a lo que cada uno pueda sentir o pensar, mi reflexión es siempre la misma. España en estos momentos lo que necesita es que todos, y especialmente desde León, tengamos un compromiso en el que no vayamos por derivas territoriales. Yo creo que León tiene que ser el motor de esta comunidad, como lo ha sido en el pasado, y estoy convencido que entre todos lo vamos a conseguir. Hola. Bueno, supongo que se lo habrán preguntado veinte veces. ¿Cómo está la salud de su gobierno de coalición? Porque todos los días estamos escuchando, pues, moción de censura, adelanto electoral, etcétera. Son varias cuestiones. El gobierno creo que está respondiendo con eficacia a las preocupaciones de las personas de toda la comunidad y, desde luego, mi posición como presidente de esta comunidad es pensar siempre en el interés general de todos. Se ha oído moción de censura, no es que se haya oído, es que se ha puesto una moción de censura. Y respecto al adelanto electoral, bueno, yo le digo lo que he dicho en otras ocasiones. Quien me conoce sabe que siempre pongo muy por encima de mi interés personal o el interés partidista, el interés de esta comunidad. Yo creo que eso es lo que requieren, lo que reclaman de nosotros, las personas de esta tierra. Buenos días, presidente. Por seguir con las elecciones y con el supuesto adelanto electoral, hoy por Ávila vincula el apoyo a los presupuestos de la Junta con que no haya precisamente adelanto electoral. No sé si Mañueco va a firmar ese documento en el que se comprometa a no adelantar las elecciones. Bueno, lo que puedo decir es que el partido, vamos, el gobierno de la comunidad autónoma y el Partido Popular y el Partido Ciudadanos están llevando a cabo negociaciones con todas las fuerzas políticas. Y una de las que está, desde luego, dispuesta a sentarse a negociar es por Ávila y escucharemos los planteamientos, pero me van a permitir que actúe con prudencia por un lado y con discreción por otro, porque el objetivo de unos presupuestos está muy por encima de las declaraciones que podamos hacer los dirigentes políticos. Buenos días, presidente. Quiero preguntarle en esta crisis de suministros. No sé si su gobierno tiene algún tipo de alerta sobre alguna falta de productos en nuestra comunidad. Bueno, sí hay... Claro que sí. Yo creo que tenemos que hacer y pedir al gobierno de España y también a las instituciones europeas que hagan un esfuerzo por facilitar todos los suministros que se necesitan en determinados sectores. Es una situación complicada. Creo que el principal problema de suministros es el energético. Lo decía antes, el cierre precipitado de las minas y de las térmicas en nuestro país, y muy especialmente en León y en Palencia, ha puesto, y vuelvo a insistir, un triple error del gobierno de España. Hemos perdido empleo y población, hemos perdido fondos europeos para la transición energética y también hemos provocado, se ha provocado o ha contribuido a la provocación de la subida de la tarifa de la luz. Yo creo que al gobierno de España se le debe exigir ideas claras y, sobre todo, actuar con eficacia, que no por intentar abordar los problemas de futuro nos provoquen problemas en el presente. Sí, presidente. Quería saber en qué punto se encuentran esas reuniones con las diputaciones provinciales de la comunidad respecto al tema de la reforma sanitaria. ¿Se avanzó en que iba a haber grupos de trabajo para poder desarrollar esa nueva estrategia? No sé en qué punto se encuentra. Pues están teniendo reuniones no solo con las diputaciones provinciales, los delegados territoriales, los gerentes de atención primaria de área, aquí está el gerente de atención primaria del área de salud de León. Están teniendo reuniones con las diputaciones provinciales y también con los ayuntamientos. Se está dialogando, se está conversando. Yo creo que después de la preocupación que había en la situación de la pandemia se está haciendo un esfuerzo y una apuesta por la atención sanitaria a todas las personas. Están abiertos todos los consultorios, los médicos están atendiendo a las personas incluso de manera domiciliaria. Yo creo que estamos intentando normalizar una situación que nos ha provocado el COVID y que sigue todavía entre nosotros. y me permiten que haga un inciso que recuerde a todas las personas que tengan prudencia de cara a las próximas fiestas navideñas y al puente que vamos a vivir dentro de unos días. Tenemos que seguir manteniendo las indicaciones de las autoridades sanitarias. Pero las negociaciones, el diálogo se está produciendo con normalidad. Yo creo que, bueno, aquí está el gerente que me comentaba que se está hablando con todos los alcaldes y alcaldesas y que se están negociando y hablando con ellos para darle una respuesta personalizada a cada municipio. Pero abiertos todos los consultorios, presidente, hace poco tuvimos una manifestación en Poncerrada del municipio de Igüeña donde, al contrario, aseguraban que no estaban todos abiertos. La realidad luego en los pueblos es otra. Bueno, vamos a ver. La atención a quienes necesitan la atención sanitaria se hace de distintas maneras. En algunos casos, de manera ordinaria, en el consultorio o bien en los propios domicilios. Que yo sepa y me estoy preocupando personalmente de que se atienda a todas las personas, que hay una atención sanitaria personalizada a todas las personas. Por otro lado, las urgencias, cuando se producen, pues llamando al 112, se movilizan personal médico, de enfermería, ambulancias y es necesario también, en función de la gravedad, el propio helicóptero, los helicópteros que tiene repartidos por toda la comunidad. Eso no quiere decir que no haya circunstancias excepcionales, porque ustedes saben que hemos exigido al Gobierno de España que haya más personal en la medicina. Le llevamos reclamando esto desde hace más de dos años. Tenemos necesidad, no en Castilla y León, sino en toda España, necesidad de más profesionales de la medicina. Le hemos reclamado al menos dos medidas urgentes al Gobierno de España. Por un lado, la primera, que haya una convocatoria extraordinaria a MIR, porque consideramos que puede haber profesionales o estudiantes que puedan adquirir esa condición de MIR y que nos permitiría. Nosotros, desde la comunidad autónoma, nos hemos preparado para recibir, hemos duplicado el número de personas que se pueden formar en los hospitales y en los centros de salud de nuestra comunidad autónoma. Y la segunda medida es la homologación de los títulos de aquellos profesionales especialistas extracomunitarios, que no sean de la Unión Europea, para que puedan desarrollar, desempeñar su función, mediante una homologación muchísimo más rápida, que eso es una competencia del propio Ministerio.